Un saludo a todos los funcionarios del SENA, mi nombre es Daniel Felipe Lozano Vélez, aprendiz del técnico en ejecución musical y les quiero compartir estas dos canciones de Nelson Velázquez y de Diomedes Díaz para esta integración familiar del SENA. Espero que lo disfruten y con mucho cariño. Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté contigo en tu conciencia y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo, yo quiero es abrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no te quiere sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón que está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú me dices adiós Adiós, adiós Y yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarte de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto, mi vida esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste volar como casa al viento Y era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía que destino me correspondía Ser querido más bien olvidado Y hoy quisiera que por fin te aparecieras Y me sonrieras y llorarás por mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Y solitaria frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de mi vida loca Darte un beso en la boquita Y en un arrebato de mi vida loca Y en un arrebato de mi vida loca